Bienvenidos al Laboratorio de Mecánica de Suelos, Rocas y Pavimentos, instalaciones que brindan un alto nivel académico a nuestros futuros ingenieros civiles. Asimismo se realiza la prestación de servicios de control de calidad mediante ensayos de laboratorio. A empresas constructoras, consultoras, mineras, entidades públicas y público en general. Contamos con profesionales y personal técnico calificado, con amplia experiencia para brindar garantía en los ensayos los cuales mencionamos. Ensayos especiales para los parámetros de los suelos, ensayos triaxiales, corte directo, consolidación, permeabilidad. Densidades mínimas y máximas por medio de mesa vibratoria para hallar la densidad relativa de los suelos. Ensayos de compactación, proctor, CBR, densidades de campo y controles de compactación. Ensayos para hallar las propiedades físicas y mecánicas de los suelos. Los equipos en nuestro laboratorio son de última generación y de las mejores marcas a nivel mundial. Contamos con las calibraciones acreditadas para su óptimo funcionamiento y garantizar los resultados. Entre los más destacados están equipos triaxial, equipo de corte directo, equipo de consolidación, equipo de permeabilidad, equipo de compresión inconfinada para suelos y CBR, mesa vibratoria para densidades máximas de los suelos, entre otros. Nuestra solidez académica, práctica y de infraestructura de más de ocho años nos está permitiendo ejecutar proyectos de investigación a nivel de tesis de pregrado y posgrado. También hemos iniciado el proceso de acreditación de los ensayos de laboratorio ante INACAL, Instituto Nacional de Calidad. Lo que nos permitirá optimizar y garantizar la calidad de nuestras actividades. Los invitamos a conocer más del trabajo que realizamos. Pueden visitarnos en Campo Sucre de la Universidad Católica San Pablo. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.